Oh Melisa, el puyali Y traspasa este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Estos ojos que ahora no sabía Ahora lloran con triste amargura Eres linda, eres fe y eres pura Eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste Con ternura aprendí sin cesar Los deprecios que a mi amor le hiciste Nunca, nunca lo sé de olvidar No eres amor como el primero Que fue mío y te amó con delirio Solo vuelve en mi pecho un vertido Porque tú no me quieres a mí Ya a las noches las paso velando Porque el sueño a mis ojos no viene Y si vienen, llegan y se detienen Porque tú no me quieres a mí Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo venero deseaba haber sido Y clavaré en tu pecho un puñal Pasaré silencioso a mi tumba A buscar mi perdido sosiego Pero días felices te ruego Que siquiera te acuerdes de mí Hoy no más Con gusto vamos a continuar Adelante con nuestra música Se vale decirle ahorita Con esta rolita Se vale decirle a todas sus chicas Me hace falta cuero Dile güerito Me hace falta Cuando no está contigo Pues de perdida Esto lo vamos a brindar Y yo por título de eso Vamos a brindarlo con todo gusto Dale chino Pero muy duro Saludos al colegio Estlán Por ahí dicen Vámonos con mucho gusto Pues adelante Y esto dice así